y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de escorpión vamos a ver escorpiana vamos a ver escorpiano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy amigas y amigos del signo de escorpión si tú en este momento estás atravesando por algún tipo de problema algún tipo de conflicto algún tipo de duda hay algo que está preocupando yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad te comuniques conmigo para una consulta personalizada quieres saber qué está pasando en tu vida a nivel emotivo sentimental a nivel personal porque estás tan estancada o estancado que tienes que hacer para poder sustituir ese problema y comenzar una nueva etapa y hacer una limpieza una canalización una purificación sabes bueno simplemente si quieres utilizar cualquiera de estas herramientas tienes que consultarte conmigo para ello debes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp la primera carta que tenemos es la carta del mundo a mí me encanta la carta del mundo a mí me encanta la carta del mundo porque todos sabemos que la carta del mundo habla el despertar espiritual habla un nuevo comienzo wow el mundo representa la iniciación el primer día el génesis el primer día la creación del mundo la madre naturaleza la energía la conexión entre lo bueno y lo malo el balance continuo es una carta espectacular porque es una carta que te dice mantén tus ideas tus proyectos y tu vida de manera ordenada un balance mantente enfocado mantente enfocada en lo que quieres para ti para tu vida amiga y amigo del signo de escorpión una carta que cuando sale nosotros debemos evaluar nosotros debemos sentarnos a analizar que me está proponiendo la carta a veces queremos escuchar una cantidad de sandeces por decir así mira y qué te va a pasar pero a veces tenemos que sentarnos y escuchar lo que realmente nos va a fortalecer y en este momento la carta del mundo es una carta que te está pidiendo que comiences a creer en tus valores en tus principios que comiences a creer en ti y que le des vuelta a lo que viene viviendo y que comiences a proyectar en tu vida lo que realmente necesitas para ser una persona exitosa para tener éxito evolución y prosperidad para ser exitoso en la vida y el éxito no se mide por la cantidad de dinero que puedas tener en el bolsillo el éxito se mide por aquellas personas que te rodean por la magia por el encuentro por el amor por la satisfacción por la entrega de todas las personas que están a tu alrededor vamos a ver cuál es la segunda carta para darle forma un poquito más de criterio la carta de la muerte esto es bien interesante Scorpio y yo espero que me escuches wow Scorpio mira la carta del mundo con la carta de la muerte la carta del mundo con la carta de la muerte mira yo voy a hablar de mí para que no te enfoques un poco en mis palabras yo voy a hablar de mí yo ya no tengo escucha me yo ya no tengo 50 años para vivir ya yo cuando mucho de vida a mí me debe quedar cuando mucho 25 20 cuando mucho 30 años que es lo que dice la carta del mundo y la carta de la muerte si tú te sientas a analizar a pensar en frío y tú dices bueno tengo 50 años en este momento yo tengo que analizar qué es lo que yo quiero para mi vida qué tiempo me queda no tengo tiempo y me van a disculpar porque el tiempo se me ha pasado peleando discutiendo arreglando cosas que no tienen interés en mi vida yo hoy lo que te está diciendo la carta Scorpio que hoy debes comenzar a vivir debes comenzar a pensar que realmente es más valioso para ti si discutir con una persona y simplemente ganar porque tengo que ganar o simplemente ganarle a la vida y empezar a disfrutarlo al máximo porque esta es una carta que te está diciendo a ti Scorpiana y Scorpiano que debes comenzar a amarte, que debes comenzar a quererte que debes comenzar a partir de este momento a valorar tu vida y que te preguntes qué has estado haciendo durante todo este tiempo si lo que estás haciendo realmente te nutre y si tienes sueños y esperanzas y tú me dices Nelson mira yo siempre he querido conocer otro país yo quiero conocer Europa, quiero conocer África, quiero conocer la India quiero conocer Italia, quiero comerme una pasta en Italia quiero tomarme un café en Francia quiero despertar en el Nilo o sea cualquier sueño que hayas tenido tienes que comenzar a luchar por él porque el tiempo es lo único que no se recupera y cuando veo la carta del mundo y la carta de la muerte es que yo no me puedo mover porque yo ando pego cuando vamos a ser racionales Scorpio nosotros les tenemos que dar a nuestros hijos todas las oportunidades pero también tenemos que darnos todas las oportunidades a nosotros mismos porque nuestros hijos cuando se casen, cuando se vayan van a darle espalda y van a formar su propia familia van a tener sus propios intereses van a tener sus propias preocupaciones y nosotros vamos a pasar a un cuarto, quinto, sexto plato o sea nosotros vamos a estar allí como sus padres pero en muchos casos ni siquiera van a estar sus hijos allí entonces debemos darle, orientarle y darle toda la educación del mundo sin esperar nada a cambio pero debemos aprender a vivir nosotros también nosotros debemos aprender a vivir y a luchar por lo que queremos y debemos entender que si yo tengo obesidad yo tengo que sanarme si yo sufro de diabetes yo tengo que sanarme si tengo problemas emocionales tengo que sanarme yo tengo que sanarme para siempre buscar la manera de salir adelante yo tengo que sanar mi relación con Dios yo tengo que sanar mi relación con mis padres yo tengo que sanar mi relación con mis hijos yo tengo que sanar mi relación con mi entorno y aprender a trabajar en eso y soltarme y disfrutar la vida al máximo porque Scorpio te lo mereces Te lo mereces y yo creo en ti Y yo creo que tú puedes lograrlo Puedes hacerlo siempre y cuando Te sientes y digas Ahora en adelante yo voy a luchar Por lo que yo quiero Son dos cartas La primera que salió fue el mundo Una iniciación, un despertar Y la segunda fue la muerte O sea que hasta tu ciclo espiritual Tus ancestros, tu mundo espiritual Te lo están diciendo Si lo que te ha gustado toda la vida Es tu mundo espiritual, porque no terminas De desarrollar tu mundo espiritual Ay es que a mi me gusta eso Pero es que a mi no me gusta tenerlo en mi casa El loco El tres de basto El nueve de basto El loco El tres de basto Y el nueve de basto Amiga y amigo del signo De escorpión El loco Es una carta Bien interesante Porque dice que vas a recibir Algún obsequio Algún regalo Por parte de alguien de la familia Te van a regalar Una nevera Una cocina Una lavadora Algo de valor Alguna hija Algún hijo Algún hermano Alguien cercano Una pareja Te va a regalar Te va a regalar un teléfono Te va a regalar un televisor Un aire acondicionado Una computadora O te va a dar dinero Para que te hagas algunas compras Así que Prepárate Amiga y amigo Porque te vienen algunas cosas Muy importantes Y la carta del loco También habla De que hay que tener cuidado Con alguna mascota Que se pueda salir a la calle Y pueda sufrir De algún tipo de accidente Como vengo La carta del loco El 3 de basto Y el 9 de basto Si usted acostumbra A sacar su mascota Y ok Usted le pone el cinturón Usted le pone su cuerda Usted le pone bozal Fija cuidado Porque de repente Usted hace todo eso Y viene un perro De la calle O otra persona Inescrupulosa E inconsciente Suelta a su animal Y le agrede el suyo Mucho cuidado A la hora de pasear Tu animal Que otro animal Venga a agredirlo A hacerle daño Algo que es bien interesante Amiga y amigo Del signo de Scorpio Ten cuidado Que alguien te amenace O te apunte Con un arma Ya sea un arma blanca O un arma de fuego Ten cuidado Que te vayan a amenazar Que te vayan a mostrar Un arma blanca O un arma de fuego Ten mucho cuidado Con esto Y ahora La carta del caballo De copa La carta del 5 De copa La carta de las de copa Te veo Eh Veo que a finales de mes Vas a buscar la manera De ir a viajar Porque tienes unos 15 años Un matrimonio Una confirmación Una celebración Te veo comprando Te ropa Veo comprándote calzado Veo poniéndote un traje Este traje Que te vas a colocar No sé si es por un matrimonio Unos 15 años Un bautizo Una celebración Una graduación Pero te veo colocándote Un traje Te veo colocándote Un vestido O sea te veo Bien plantado En la tierra Hermosa Hermoso Celebrando algo Y llenando mucho orgullo Y de mucha satisfacción En las de copa También habla La consagración religiosa Los 7 pasos fundamentales Para consagrarse Los 7 pasos Los 7 días fundamentales Para coronarse O hacer algo A nivel religioso A nivel espiritual La carta de la reina de copa La carta de la justicia Y la carta de la fuerza Le vas a mandar a arreglar Unos documentos Creo que a tu mamá O a tu hermano O a tus hijos Le vas a mandar a arreglar O el pasaporte O el ID O el ID O el ID O el DNI O algo relacionado Con unos papeles Se los vas a mandar a arreglar Scorpio Tu número de la suerte Para hoy Es el número 0911 Me encanta el 0911 Vámonos con Sagitario Inteligencia